Este es un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 24 de agosto de 1966, fallece Vicente Mejía Colindres. El doctor Mejía Colindres nació en la ciudad de la Esperanza, departamento de Intibuca, en 1878. Hijo del matrimonio entre Vicente Mejía Velázquez y Juana Colindres Fortín. Obtuvo su título de médico y cirujano de la Universidad Nacional de Guatemala. Vicente Mejía Colindres, médico y cirujano, político y narrador de radio, que llegó a ser presidente provisional en 1919. Seguidamente, trigésimo presidente constitucional de la República de Honduras en el periodo de 1929 a 1933. Falleció el 24 de agosto de 1966. Sus restos descansan en el cementerio general de Tegucigalpa. Este ha sido un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!